Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Radio Natividad, Radio Natividad, la voz de Dios. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, estuve mirando un poco las noticias, lo que está sucediendo en China, amigos. Y como yo casi no veo noticias, pero dijo, si no veo, pues entonces uno no ora. Uno está como en su mundo. A veces, como que yo también estoy en mi mundo y uno no sabe ni quién está sufriendo ni cómo puedo ayudar. Y eso me llevó a algo muy bonito, amigos. No me llevó a entristecerme, sino a ver cómo podemos limpiarnos, amigos, por dentro. Uno tiene miedo de la contaminación. Hay países donde están cambiando los carros, no pueden circular porque son modelos muy antiguos. Y claro, están botando gas, están contaminando el ambiente. Pero nosotros a veces nos vamos hacia afuera. Y qué bonito es hacer un recorrido por dentro de nosotros. Y como he dicho en algunos programas, Dios me está llamando a mí a la conversión. Ya hace bastante. Lo que pasa es que uno a veces se distrae. Y con esta oración del yo confieso. Esta oración tan sencilla, amigos, que como que la pasamos de largo. Yo la pasaba de largo en casi, por eso digo, en casi todas las novenitas, uy, al comienzo de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y hay personas lindas que no saben qué es omisión. Entonces, amigos, pasamos de largo todo esto. ¿Y saben qué? Vamos a recibir la comunión. Y no estamos puros. Yo cuando le explico a los niños, les digo, papito, tú echarías el pipote de la ceo. ¿Tú guardarías allí un pedacito de pan? ¿Una compota? No, no, no. Bueno, si nosotros vamos a recibir la comunión, somos templo de Dios, pero estamos en pecado, tenemos faltas, hemos cometido faltas. ¿Cómo voy yo a recibir, cómo voy a, vamos a decir, a guardar una hostia consagrada en un lugar que no está puro y limpio? Y nos estamos acostumbrando, amigos, nos estamos acostumbrando a recibir la Sagrada Comunión, no en las condiciones de un alma pura. Y yo haciendo esta novena que bendigo a Dios porque, ¿cómo está intercediendo San José por mí? Muchísimo. Me dejó en la oración primera de comenzar la novena, que ya cada día no puedo hacer nada. Lo primerito que hago es pedir perdón, antes de rezar laudes, los salmos de laudes, lo que sea. Pedir perdón si tengo algo contra alguien o alguien tiene algo contra mí. Y después revisar. Es que si me pongo a revisar el resto, no sé cómo estoy. Entonces, amigos, hoy vamos a hacer un programa sobre esta oración maravillosa. Yo confieso. Porque siempre la rezamos y estoy segura que ustedes también, como yo, distraídos, rapidito. Entonces, vamos, amigos, a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Papá, yo le invito. Mamá, rece conmigo. Vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Tú, jovencito, jovencita, pensando que tenemos una gran responsabilidad. Usted está casado, tiene una responsabilidad grande sobre su familia. Usted está casada, mamá, también. Joven, mi amor, así tú no estés casado. Tienes una responsabilidad, no solo sobre tu familia. Perdón, papá, y usted también, no solo sobre su familia, sobre todo el entorno nuestro, sobre el Estado Táchira, sobre Venezuela y sobre el mundo entero. Si yo voy limpiando mi corazón, mi alma, sacando el mugre, el aseo, voy a salir beneficiada. Pero también mi familia. Y si hay niños, más. También por eso digo, allí usted está en la universidad, tú estás en la universidad o en el trabajo. Cuando salgamos, amigos, a mí me encanta cuando salgo de la Eucaristía porque vengo con Jesús sacramentado en mi corazón, en mi alma. Y voy saludando cuando entro a algún sitio o por la calle. Voy bendiciendo a los que buenos días. Dios le bendiga. Buenas tardes. Así no le conozca. Voy entendiendo más que somos hermanos. Así que papá, venga. No hay que ser orgullosos. Orgullosos, nada. Acordémonos que la palabra de Dios dice, Dios resiste, rechaza a los orgullosos. ¿Cuántas veces escuchamos que si uno se baja, Dios se acerca? Si uno se sube mucho, Dios se aleja. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo. No nos dé pena si podemos abrir los labios y si no, el corazón. Vamos a decir todos, ven Espíritu Santo. Señor, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ahora, otra vez, amigos, unámonos a la familia, al esposo, a la esposa, así no estén allí, a los hijos, a los nietos. Vamos todos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. A ver, amigos, después vamos a orar, pero a ver, ¿qué hay por allí, por dentro? ¿Qué le ha contaminado a usted? ¿Usted de qué se ha dejado contaminar? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha leído? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha hablado? Venga, vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. ¿Usted es un misionero, una misionera? ¿Dios le ha confiado una misión? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su alma? Nosotros debemos confesarnos por lo menos una vez al mes, porque si no, podemos pensar que estamos haciendo grandes maravillas, pero la acción de Dios no llega. Quiero colocar un ejemplo y pedimos al Espíritu Santo. Una vez por esta época, mandaron dos misioneros jóvenes a un campo a llevar la palabra, bueno, ayudar a esa gente allí, esos hermanos. Ellos llevaban buen equipo de sonido, buena Biblia cada uno, libros de canto, llevaban todo. Ya habían convocado a las personas que iban para allá, les habían invitado. Bueno, ellos llevaban sus micrófonos y todo, sus cornetas para que se escuchara bien. Llegan allá. Llegan allá dos o tres personas. Van a invitar y pasan por las casas y todo. Por ahí se juntaron como siete personas. En la aldea había bastantes personas. Siguieron invitando como doce personas. Eran dos días. Bueno, ellos se sintieron muy tristes porque la gente como que no quería venir. Y entonces, bueno, ya se venían. Pero uno de ellos le dice al otro, vamos a orar. A ver qué nos pasó. Y sí, estuvieron orando. ¿Sabe qué sucedió? Que estos dos misioneros no se trataban muy bien entre ellos. Tenían como una competencia. No estaban unidos. Iban con micrófonos muy bien preparados, con Biblia, con conocimiento. Pero estaban desunidos. Entonces, amigos, si el corazón no está limpio, si no estamos unidos a los demás, por más que prediquemos muy bien, que proclamemos la palabra, que nos documentemos muy bien, la obra de Dios no va a llegar a las almas como Él quiere. Entonces, a ver, amigos que están escuchando. Usted le puede hablar muy lindo a sus hijos. Pero aquí tenemos hoy, si no le está buen ejemplo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y ahora invitamos a la Virgen, a la Purísima, a la que no tenía nada negativo dentro de su corazón. Vamos a decirle, papá, por usted, por sus intenciones, mamá, por usted, por ti, jovencito, jovencita, por todos, donde esté llegando esta señal, todos los hermanos, con la misión que tengamos que Dios nos ha confiado. Digámosle a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a escuchar un instrumental, un momentico, amigos. Y así usted va terminando cualquier cosita que tiene por allí. Y vaya recogiendo su corazón para que logremos captar el mensaje que Dios nos tiene. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dice, el diablo es el padre de la mentira. Usted comienza a mentir y le va dando poder al enemigo sobre su vida. Palabra, he pecado mucho de pensamiento, de palabra, doble sentido. Palabras que matan. A veces dice, no he matado, yo no he robado. Pero a veces las palabras matan la ilusión de una persona, de un hijo, de la esposa. A veces las esposas, parabas con el esposo, le han dicho unas cosas graves, amigos, gravísimas, que yo me consultan. No las debo decir aquí, no porque sean vulgares, no, no, no. Una cosa que hiera, una expresión que hiera bien al esposo. He pecado mucho de pensamiento, palabra. Usted no sirve, nunca va a prosperar al hijo. Eres un bruto. Palabras que engañan. Pronunciamos palabras para engañar. Para presentarle algo bueno cuando está malo. Mire, le vendo esto, está buenecito. Le vendo este carro. Y ese carro tiene un daño. O ese teléfono, lo que sea. Recuerdo una vez que alguien tenía dificultades y yo le pregunté. Una persona muy buena. Le dije, mire, ¿usted qué ha hecho así? ¿Usted ha engañado a alguien? A ver, ¿de dónde viene lo que está viviendo? Qué importante es detenernos. Me decía alguien muy lindo. Una persona, una señora joven muy linda. Me dijo, mire, cuando yo veo que algo no me sale bien, reviso mi vida. Qué bonito, amigos. Vengo yo y le digo a este amigo, mire, a ver usted, ¿qué ha hecho así? Tenemos que buscar de dónde viene este mal. Recuerde algo así. Dijo, uy, hermana, ¿sabe qué? Yo una vez hice una rifa. Tiré una rifa. Y el número ganador, me lo quedé con él. Engañé a la persona, a la gente, y le dije que no, que no había caído. Y me quedé con el premio. Fíjense ustedes, amigos. El enemigo no pierde nunca. Entonces, engañar a alguien. ¿Cuántas personas dicen, mire, le vendo esto, no le estoy ganando nada. Se lo vendo en lo mismo que lo compré. Mentiras. Cobrar de más. Una vez fui a hacer un favor y era demasiado. De más lo que cobraban en ese sitio. A mí me dio tristeza, amigos. Porque me di cuenta. Yo me doy cuenta. Dije, señor. Entonces, padre, he pecado de pensamiento. Palabras engañosas. Palabras de desprecio. De desprecio, amigo. A veces, ni siquiera son. Después vemos obras. Miradas. Ni siquiera palabras. Miradas de desprecio. Padre, yo confieso que ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra. Obras. A veces las miradas. De superioridad. Yo me creo porque tengo un título que soy superior a las personas que trabajan en la oficina. Porque yo soy el jefe. Resulta que Dios me dio la oportunidad de comprar un carro mejor. Entonces, ya yo miro diferente al que tiene un carro más sencillo. Y en los semáforos arranco para mostrarle a los demás que mi carro sí es potente y los dejo botados a todos. Y pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obras. Tengo el negocio. Voy a vender por bueno lo que está malo. ¿Cuántas veces se compra una cosa en estos días a alguien? Le dije, busque la nueva. Porque si busca, usado, le van a vender algo que está dañado. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra. ¿Cuántos malos ejemplos? Y no vamos primero, vamos primero con los malos hábitos. Papá que está escuchando, mamá. Hay unas cosas que nosotros hacemos cuando no hay nadie. Malos hábitos, cosas que no las haría Jesús. A veces son de higiene. Pero otros hábitos. Cuando estamos con otras personas, somos diferentes. Papá Dios nos dice, sean santos en toda su conducta. Porque yo que les he llamado, soy santo. Entonces, estamos bajo la mirada de Dios durante el día y durante la noche. ¿Por qué? Cuando estoy solo, estoy sola. Hago algo desagradable. Que no lo haría delante de las otras personas, de los que trabajan con usted, de los que viven con usted inclusive. Y algo más grave, amigos, es que los niños, acuérdense que yo defiendo los niños, que los niños están viendo un mal ejemplo. Yo a veces veo niños hacer cosas y digo, ¿de dónde sacará esto? Ya lo vio. O ya lo escuchó. Hay niños que dicen unas palabrotas, ¿de dónde? Además, dar el buen ejemplo en la manera de vestir, papá, mamá, y en la casa. De hablar, de mirar. ¿Usted qué mira? En la televisión, en el internet. Recuerdo tanto un niño, ese niño ya tendrá hijos, que me dijo, ¿sabe qué? Anoche me levanté para el baño. Mi papá tiene un televisor grande, grandote. Y mi papá estaba viendo algo en ese televisor tan vulgar. Y sabe que yo me quedé un ratico allí calladito, que él no me fuera a ver. El niño detrás, escondidito, y logró ver un poquito. ¿Qué ejemplo? Cuando, papá, usted va a corregir a su hijo, a su hija. No le van a creer. Porque ellos ven que no concuerda lo que usted les está diciendo con lo que ellos han visto. Entonces, amigos, hay que cuidar la manera de vestir, de hablar, de mirar, hasta de rezar. De entrar a la iglesia, yo me pongo a mirar. Digo, no. Entonces, si un papá entra a un templo, no se arrodilla, saca el celular y va con los niños. ¿Cómo le va a decir al niño que no prenda el celular después? Amigos, vamos a colocar un instrumental. Después revisamos omisión. Lo vamos a dejar para último, porque este es un poco más amplio o para con mayor claridad. Vamos revisándonos, amigos. No podemos seguir así. Así no podemos estar contaminados. Así no podemos salir, ni siquiera acumulgar. ¿Cómo vamos a rezar el rosario así? Vamos a confesarnos. Hermanos, yo cada día me doy cuenta, me estoy dando cuenta que tengo más cosas que debo confesar. Entonces, vamos a escuchar el instrumental. Y vaya usted allí mentalmente. Padre, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Mire, a ver, de palabra. Sus palabras producen tristeza. ¿Cuántas mentiras? ¿En qué miente cada día? De obra. Desprecio a los demás. Negocios. Cambio de precios. Malos ejemplos. Vamos a mirar todo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego vamos a orar. Y no nos preocupemos, amigos. Esto es una luz de Dios. Para limpiarnos por dentro. Para poder prosperar. Para poder ser felices aquí en nuestro país. Y para poder ayudar a todos los hermanos del mundo entero. Y para poder ayudar a todos los hermanos del Espíritu Santo. Y para poder ayudar a todos los hermanos del Espíritu Santo. Y para poder ayudar a todos los hermanos del Espíritu Santo. Y para poder ayudar a todos los hermanos del Espíritu Santo. Y para poder ayudar a todos los hermanos del Espíritu Santo. Y para poder ayudar a todos los hermanos del Espíritu Santo. Y para poder ayudar a todos los hermanos del Espíritu Santo. Y para poder ayudar a todos los hermanos del Espíritu Santo. Y para poder ayudar a todos los hermanos del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Omisión. A veces no sabemos qué es omisión. Omitir. Dejar de. Puede ser dejar de hacer el bien. Omitir. Dejar de hacer el bien. Negarse a hacer un favor. Suponer. No, yo no le di porque llegó la persona por la mañana y entonces yo creo que ya desayunó. No, no le ofrezca nada. No le ofrezca café ni nada porque ese ya viene desayunado. Suponer. Entonces, no le doy. Omitir. Dejar de hacer el bien. O dejar, ya lo seguiremos viendo. Suponer. Suponer. Los supuestos. Nos. ¿Qué les digo yo? Nos ayudan. Malo, 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 amigos. A no hacer un servicio. Una caridad. A no dar una palabra de consuelo. Suponer. 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 Negarse. Hacer un favor. Hoy. En estos días, amigos. Uno generalmente hace favores fuera de la casa. Fuera de la familia. Y yo le decía a alguien, mire. Yo creo que hay que hacer un favor a fulana de tal. No le falta dinero. A veces no es el dinero, amigos. Lo que una persona necesita. Ni un desayuno, ni un almuerzo. Puede necesitar una compañía. Puede necesitar una palabra de consuelo. Un favor. No mañana. Proverbios. Me encanta el libro de los Proverbios. Capítulo 3. Verso 27 y siguientes. No niegues un favor al que te lo pide. Si se lo puedes hacer hoy. No le digas que venga mañana. Mañana. Dios mío. A mí me asusta cuando dice mañana. Porque la persona hoy como resuelve. Dejar de hacer el bien. No, no le di. Yo creo que ya había desayunado. Yo le vi pasar con una bolsa. No necesita nada. No atender en el momento preciso. En el momento preciso. Después. Mañana. Algo importantísimo, amigos. Dejar de hacer el bien. Malgastando el dinero. Usted. ¿En qué malgasta el dinero? Amigo. Con todo el respeto. Amiga. Joven. Quien quiera que sea usted. ¿En qué está malgastando el dinero? Si Dios le ha dado en abundancia. Mientras usted malgasta. Tomando lo que no debe tomar. Hay un niño que quiere leche. Hay un niño que quiere pan. Mientras usted o yo malgastamos. Hay otros que necesitan comprar una medicina. Mientras usted se come. No sé cuántas. En comida. Otro no ha desayunado. Mientras usted se come arepas de más. Estamos tan ocupados en nosotros mismos. Que estamos dejando de mirar al hermano que necesita. A veces salimos de la panadería, amigos. Con el pan. Y hay alguien en la puerta que no nos pide. A veces uno va caminando con el pan. Yo ya sé que cuando camino con el pan. Sé que voy a encontrar personas. Y le voy. Llevo el de la casa. Hay algo más para compartir. He pecado mucho de pensamiento. Palabra. Obra. O misión. Yo no me di cuenta. Estoy dejando. Estoy centrado en mí. Centrada en mí. El mercado. Cuando se va al mercado y se llena todo el carro. Y la otra señora. Lleva allí una cosita. Amigos. Paguémosle eso a esa viejita. A esa persona. Venga acá. Deme esta harinita. Métala. Que ahora se la doy. Amigos. Fijémonos. Omitir es dejar de mirar. ¿Cómo puedo hacer el bien? Miremos al hermano. Porque ese es Jesús. Y más ahora. Yo digo una cosa, amigos. Y tengo una gran alegría. Este país hermoso lo podemos ayudar a levantar nosotros mismos. Con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Ayudándonos. Mirando a Jesús en el hermano. Y algo importante que también me acordaba. Es no esconder nada. Jesús escondería las cosas. Hago las arepitas. Hago las arepitas. Y escondo la harina pan. En estos días vi algo que estaba escondido. En un sitio que fui. En seguida dije. En seguida dije. Dios. Esto está escondido aquí. ¿Por qué? Tendría que estar. ¿Por qué está guardado? Escondido. Amigos. Y hay otro. Omitir es dejar de. ¿Saben qué? Dejar de leer la palabra. Entonces yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Si yo no leo la palabra de Dios. Por ejemplo. Los salmos. Los proverbios. Una guía para mi vida. Más los evangelios. El evangelio de San Marcos. Empezando por San Marcos. Yo no sé cómo actuar. Estoy omitiendo. Dejando de. Obedecer a Dios. Leer su palabra. Estoy omitiendo. Dejando de. Confesarme. ¿Qué ha dejado usted? ¿Qué está omitiendo? Ir a la Eucaristía los domingos. Estoy dejando de ir a la Eucaristía los domingos. Y nosotros rezamos rapidito. Entonces amigos. Vamos a orar. Y ustedes y yo. Yo estoy en esto. Y voy adelantadita. Bonito amigos. Voy adelantadita. Porque estoy viendo. Eso. Estoy mejorando. En mi propia vida. Porque. Con este. Yo confieso. Que con ese. Comienza la novenita. San José. Y decía. La novenita. Le he hecho. Le he rezado novenita. A la Virgen. A Santa Rita de Casia. ¿Ve? Y pasaba. Y en la misa. Yo confieso. Entonces. Qué bonito amigos. Que a partir de hoy. Usted tome. Unos cinco minutos. Por la mañana. Y cinco minutos. Por la tarde. Para recitar. Para orar. El yo confieso. Detenerse. Y tomar la decisión. De una buena confesión. Y además amigos. En el oratorio. En la casa. Vamos. Arreglemos el oratorio. Y vamos allí. A leer la palabra de Dios. También en la mañana. Y en la tarde. Vamos a quitarle tiempo. Al celular. A las mentiras. A las palabras. A los comentarios negativos. Vamos a quitarle tiempo. A todo eso. Y se lo vamos a dedicar a Dios. Entonces amigos. Vamos. A orar. Padre. Padre bueno. Padre misericordioso. Padre celestial. Padre que nos has dado todo Señor. No nos falta nada. Nos has dado todas las ayudas espirituales. Bendito sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Por eso te bendecimos Señor. Porque nos has dado todos los bienes espirituales y celestiales. Pero te pedimos perdón Señor. Por vivir tan deprisa. Por rezar tan deprisa. Por no orar. Te pedimos perdón por dejar de orar. Por omitir la oración. Por omitir la lectura de la palabra de Dios. Dejar de leer la palabra. Dejar de orar. Te pedimos perdón Señor. Queremos que en este momento. En el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo. Pase Señor. Regalándonos a cada papá. A cada mamá. A los jóvenes. A todos los hermanos. Con cualquier profesión que tengan. O misión que Dios. Que tú nos hayas confiado. Te pedimos Señor. Que pases. Regalándonos una unción abundante y fuerte de tu Espíritu Santo. Para comenzar a dejar cualquier pensamiento negativo. Regalándonos una unción abundante de tu Espíritu Santo. Que elimine para siempre las dudas. Los juicios. Las culpas. Todos los pensamientos negativos. Que nos hacen daño. Y con lo que le hacemos daño a los demás. Padre celestial. En el nombre de tu hijo Jesucristo. Haz que tu Espíritu Santo retire para siempre. Las mentiras. Las palabras que causan tristeza. Las expresiones. Que han matado la ilusión. La alegría. Y la esperanza. En la esposa. En el esposo. En los hijos. En los vecinos. Padre celestial. En el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo. A través de tu Espíritu Santo. Haz que nunca más volvamos a engañar a nadie. Que no presentemos nada como bueno. Si está malo. Que nunca digamos. La mentira. Le estoy vendiendo en el precio que compré. Padre celestial. En el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo. Señor. Regálanos una unción abundante de tu Espíritu Santo. Que me ayude a ver a Jesús. Que siendo rico se hizo pobre. Que siendo Dios se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Y una muerte de cruz. Regálanos tu Espíritu Santo. Para ser humilde Señor. Si Cristo siendo Dios fue humilde. Regálanos el don de la humildad. Que nadie sepa que tenemos un título. Que nadie se entere más bien. Perdónanos Señor. Por esa ambición de mejorar los carros. Todo. Para hacer. Para sentirnos mejores o superiores a los demás. Padre celestial. Regálanos tu Espíritu Santo. Para dejar. Los malos hábitos. Personales. Para entender. Que tú nos estás mirando. Cuando estamos solos. Y cuando estamos acompañados. Perdónanos. Perdónanos Señor. Por los malos ejemplos. Que se le han dado a los niños. En la manera de vestir. De hablar. De mirar. Regálanos tu Espíritu Santo Señor. Para nunca más. Dejar de hacer el bien. Que no volvamos a suponer. Que el otro tiene. Que el otro ya comió. Más bien Señor. A través de tu Espíritu Santo. Sigue abriendo nuestras manos. Para ayudar. Y nuestro corazón. Para ayudar a los demás. Que jamás volvamos a mandar venir a una persona. Para mañana. Si se le puede ayudar hoy. Que nadie se vaya con las manos vacías. Ni con una mirada triste. Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te entregamos los bienes materiales. Para que tú los administres. Que nunca creamos que son nuestros. Señor. Perdónanos por haber malgastado. Por estar malgastando el dinero. Cuando otros lo necesitaban. Para comer. Para medicinas. Perdónanos Señor. Por malgastar. Por comprar de más. Por comer de más. Y por hablar de más. Perdónanos Señor. Y a través de tu Espíritu Santo. Perdónanos por haber omitido. Por haber dejado de confesarnos. De leer la palabra. De ir a la Eucaristía. De hacer favores. De visitar al pobre. Al triste. Al enfermo. O de visitar a Jesucristo. En el pobre. En el triste. Y en el enfermo. Perdónanos Señor. Y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos. A revisar. Nuestra vida. A guardar momentos de silencio. Durante el día. Que escuchemos tu palabra. Ojalá escuchemos hoy. La voz del Señor. Y no endurezcamos el corazón. Señor. Que hoy. Y de hoy en adelante. Escuchemos tu voz. Que nunca jamás. Volvamos a endurecer. Nuestro corazón. Retira nuestra atención Señor. De nosotros mismos. Y pon la atención. Nuestra atención. En el hermano que necesita. En la esposa. En el esposo. En los hijos. En el vecino. En el que extiende la mano. En el que pasa a nuestro lado. Quizás sin comer. En el que necesita una sonrisa. En el que necesita una palabra de consuelo. Yo confieso ante Dios todo poderoso. Todo poderoso. Y ante ustedes hermanos. Que he pecado. Mucho. De pensamiento. Palabra. Obra. Y omisión. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Perdónanos Señor Ojalá escuchemos hoy tu voz Y no endurezcamos el corazón Bendito seas Señor Gracias Padre Por esta pequeña revisión Bendito seas Señor Que cada día Dejemos cinco minutos para leer tu palabra Señor Cinco minutos para orar Para permanecer en silencio Para revisar esta sencilla oración Que tú nos has regalado Gracias Padre Bendito y alabado seas Señor En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por la Santísima Virgen Gracias por la Eucaristía Gracias Señor Por los sacramentos Y por todo el bien Que nos haces Amén Amén y Amén Bueno amigos Estamos en Radio Natividad 101.7 Estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y que Dios y la Virgen Nos sigan bendiciendo a todos Amén Amén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video